si pate va hasta ahora si no no venga si venga yo estoy haciendo ya venga claro si venga siéntese aquí hablamos ratico mientras mientras está la comida y ves ya sientes ahí arriba ese cojíncito claro mi besi si siéntese besi pero que no quiere que vaya a la tienda se va a llegar a comprar dulce si te estoy haciendo almuerzo besi yo quiero comer algo dulce que más galletas si hay galletas besi porque no quiere que vayas y así estoy bien besi no yo no yo así está bien besi pero que vaya a comer ahora dulce besi yo quiero un dulce besi no que más dulce que usted es mi chocolatico bonito pero usted es mi chocolate tú no sabes que hay alguien que quiera comer más dulce y veas el chocolate andando ahora todos el tiempo y por la calle besi que te está haciendo almuerzo aunque se le eso va sopa es bueno besi se levantó Yo no la dejé que se levantara Para yo hacer la comida Y yo no se iba a levantar para irse para la tienda Porque ya me alité, Bessy No, Bessy, yo no quiero que vaya a la tienda ahora más Luego salimos al parque No, no, Bessy Yo pensaba que usted estaba en pijama No, Bessy, la que vamos a ver Vamos a hacer deporte Bessy, pero usted que más galleta va a comprar Bessy Yo quiero una galleta, Bessy Una galleta Bessy, pero Échese más para allá Y mira para acá Galleta Bessy, pero si te llevo una galleta para allá, para la tienda Bessy, pero si ya no me la puedo Bessy Pero que usted lleva una galleta No, Bessy, yo quiero comprar una galleta Yo voy a ir a comprar una galleta No, no, no Bessy, venga ¿Sabes qué? Haga un favor Vaya allá atrás Y si va a terminar de revolver Y yo voy y compro la galleta Usted mismo va a comprar la galleta Para que yo no vaya Sí, yo le compro la galleta y lo que van a ir a comprar Pero ¿y qué falta? Primero vaya y me trae la billetera Que ya entra ahí Pero venga La galleta y qué más galleta va a comprar Bessy, la galleta y una bolsa de leche ¿Galleta con leche? Claro Ay, Bessy A mí me encanta la leche de bolsa Ah, bueno Bessy, a bellas galletas Dicebik